¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma que tú! ¡A mañana! ¡Qué jardín de mi vecino! La que lo regaba era yo Regaba era yo Si el día que yo falté Yo trojé Si el día que yo falté Yo trojé Esto te veo Y en agua franca El dinero de mi amor Usa, primo, y perdona Cuando esté con tus amigos No mientes ya mi persona Te quito a un zido de mi alma No mientes yo a mi persona Yo vengo de la Gran Turquía Vino mío de mi alma De la Gran Turquía Vino mío de mi alma Lo que en España no había Todita mi vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero... Que no me importaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que tú eres mi día Mi ansiedad y angustia Y desesperación Te estaría queriendo Te estaría cuidando Yo te estaría cuidando Yo te estaría cuidando Yo te estaría cuidando Esto no se puede aguantar ¡Verdad! 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 Yo siempre te pregunto ¿Qué cuando, cómo y dónde? Va, 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 va Y siempre me respondí ¡Ay! ¡Quizá, quizá, quizá! ¡Verdad! ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, ya hasta cuándo Y así pasaron ya A ver yo, desesperada Y tú me contestabas Ay, pisa, pisa, pisa Ay, pisa, pisa, pisa Ay, pisa, pisa, pisa Ay, vete que no quiero Ya anda, vete que no quiero ¡Vale! 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 Gracias.